Ay papá, se viene, se viene Ay papá, se pone ese secuestro Secuestro, plomo, bala y todo papá No, vamos No, porque ahí se destruye el valle Mierda Bueno, espero Que les guste lo que va a pasar Espero que les guste lo que va a pasar ¿A dónde viene? Bueno, ves, aquí continuamos Objetivos confirmados, listos para atacar Disparen a esos hijos de puta Cúbrete, cúbrete Ahora que nos jodimos sus comunicaciones Los rebeldes le echarán huevos Buena puntería, limpiamos y nos largamos Vamos, reagrúpense Entendido, vamos 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 Gracias por ver el video.